¿Listo? ¿Seguro? ¿Listo? ¡Ay, qué pepsi, qué pepsi! ¿Cómo estamos? Hola, hola, señor Néstico, ¿cómo estás ahí? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, pelicas? No es un gusto venir a entrevistarlo. ¿Cómo le ha ido? No, hombre, es que le dije porque dentro de las cámaras ya no le... No, hombre, es que le dije al hombre congo. Pero aquí estamos, lo logramos contactar, ¿me entiendes? Aquí estamos, ahí, saludos, saludos, ahí. Aquí está, está con Yoyo, disfrutando de la noche. De merosa y fría. El hombre lobo, le dicen a Yoyo, ¿cómo mira a Yoyo? ¿Qué consejo le da a Yoyo? ¿Cómo lo mira usted, pelícano? Sí, a la gente, para ver. Ey, el hombre congo, yo lo quiero convertir en tilapia. Exacto, nosotros lo queremos convertir en congo. ¿Me entiendes? Va a meterlos al arco. ¿Se llevan bien ustedes? ¿Se llevan bien usted, pelícano, con Yoyo? ¡Ay! ¿Se lleva bien usted, pelícano, con Yoyito? Hombre, al cien, hombre, al cien, va a maquinar. No, no, no mire que nosotros vamos para Singapur. No mire que nosotros vamos para Singapur ahorita. Vamos para Singapur con el implacable cibernético. ¡Au! ¡Que viva! ¡Que viva tocó a Colón, Honduras! Estamos con todo, con el implacable cibernético. ¿Qué nos cuentan, qué nos cuentan? Este, lo primordial para la gente linda ahí. Este, el hombre tilapia es de que quería ir a jugar pelota ahí. Pero como es congo, este, y está lleno de agua, ahí tiene que nada más bien. Sí, hombre, hay que ladar, padre, por otro lado. No, pues. Tiene que va a convertir en Messi de un solo. Sí, pues, no, es un gusto grabarlos, este, a usted, Yoyito, y a usted también, Pelícano. Y usted, Pelícano, cuéntanos un poco de usted, ¿a qué se dedica? Trabaja, agarra gallinas, garrobos, guamperos, ¿qué es lo que hacen en el día? Somos albañiles ahí, le hacemos albañilería, compa. Y lo bueno que haga... Albañilería, oh. Mándele un saludo a todos esos albañiles, a todos esos albañiles de aquí de Estados Unidos. Lo bueno que haga... Ah, sí, hombre. Allá regalamos las varas, ¿verdad? Lo bueno que haga reingustrato, ¿verdad? Sí, yo también. Ey, ahí estamos, padre, ahí estamos, padre. Nos regalamos contactar, usted sabe. Como ahí que no puedo ubicar con la pintura. Pero, patrón, nosotros queremos que los pintemos ahí, ¿me entiendes? Nosotros los queremos maquillar, patrón, ¿me entiendes? Ahí estamos, ¿me entiendes? ¿Y eso por qué? Es nada que dice que se quita la ceja un poquito. ¿Hasta vista que el hombre que se quita la ceja? Pero, a ver, ¿cuál es la ceja? Se está volviendo cumbo. Ah. Pelicano, ¿y usted que ya no está grabando con el otro youtuber o es agente libre? Eh, no, patrón, no estoy grabando. Ya lo retiramos con yo y Bastorita que este, 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 tropechancho los voy a buscar. Entonces. Tropechancho. Ey, tropechancho. Trabajancho. El cable cibernético viene grabando. Viene con todo. Un vaso, un vaso. Venimos con todo. Háganse un baile, háganse un baile. El baile de los dólares. Este es el baile de los dólares. Háganse un bailecito. Háganse un bailecito. Baitro, ahí estamos maestro. Y entonces estamos con todo con el cibernético. Invite, invite a la superior del canal. Este es el toque del, este es el toque del, de la moto. Están con todo, están con todo. Están con todo. Estamos con todo. Eso, eso. Usted sabe, nosotros comemos queso con chile. Queso con chile, que dice, que dice, pelica, no, que cuenta. Invíenle un saludo a todas las personas de todos los estados de Estados Unidos. Saludos, saludos a la gente. A ver, a ver, a ver, a la gente de Estados Unidos. Saludos a la gente linda, que nos mire ahí, que los ama. Aquí estamos echándole ganas para adelante, ¿me entiendes? Pero gracias, gracias ahí, ¿me entiendes? Por la convina ahí. Buenas noches ahí, la gente linda. Sí, lo estamos grabando. Y Yoyo, ¿por qué lo vemos como paniqueado? ¿Yoyo, qué le pasa? ¿Dónde? No lo paniqueamos. Lo han desesperado, Yoyo. Le han dicho que le han... Yoyo, espéreme, espéreme. Le han dicho que ya no grabe con el cibernético, que el cibernético puede grabar a cualquier personaje. El cibernético viene con todo. ¿Usted apoya al cibernético o no lo apoya? El cibernético desde ahora, sí. Este, me déjame, este... Que no grabe ahí con nadie. Y si yo quiero grabar con cualquiera, yo grabo, pues, ahí vale verga. Sí, pues, nosotros, mira, nosotros no tenemos contacto con nadie. Nosotros grabamos de aquí para allá, vamos a echarle ganas, ¿me entiendes? Ahí, echarle ganas. Vamos a seguir con más grabaciones, los vamos a venir a estar yendo a visitar hasta su casa, los vamos a contactar, los vamos a poner bien toalles. Ya tú sabes, Pelicano y Yoyo, por el cable cibernético, la gente quería sus videos. Dicen que Yoyo, a Yoyo le echan un atentado de una persona. ¿Qué piensan ustedes de eso, Pelicano? Será que no hay un malo, güey, güey? No, negativo, negativo, negativo. ¿Dónde yo sé que es verdad? ¿Todo bien, todo bien, parte, todo bien? Relajado. Sí, todo bien, toda calidad. Y la gente dice que Yoyo aquí, que Yoyo allá, y dicen que Yoyo tiene no sé qué, que no sé cuánto qué. Si yo anduviera aquí o anduviera acá. No, ahorita anda tranquilo. Andamos, espere, espere. Si yo anduviera aquí o acá, yo me olvido que estuviera encuevado. Me van a platicar con esos chavalos aquí, ¿me entiendes? De nuevo llegó el día el tronco. Pero mire, yo ando feliz, ¿me entiendes? Entonces, costó para contactar, ¿me entiendes? Pero ahí estamos, me echándole ganas, bato. ¿Más que ando con el hombre congo? Estamos, está firme con el implacable cibernético, ustedes. Exacto, vamos, estamos, todos. Estamos, saludo ahí, ¿me entiendes? Lo primer combino, lo primero. Bueno, nos despedimos, Yoyito. Yoyo, invítalos a suscribirse al implacable cibernético, Yoyo. Espabínense, Yoyo. Si queremos que les cuente un tiste, una comedia. Que todo ahí, que ya comirme con mi pan. Que vamos a hacer otro video macizo. Ya ahorita anduve yo con él. Y me dijo que sí. Y que vamos a subir con todo. Exacto. Vamos a subir, mi copa, vamos a subir ahí, ¿me entiendes? Ahí, saludos, ahí, ¿me entiendes? Vamos a subir ahí, vamos. Saludes con todo. Con todo, con todo, mi copa. El Pelican y Yoyo, desde la masa alta. Vaya, güey. Venimos con todo, suscríbete con más videos y like. Venimos hasta la próxima. Cambio, fuera. Cambio, güera. Vaya, güey. Vaya, ahora dele, agarra el teléfono a usted. Agarra el teléfono a usted y se meta rollo con Yoyo. Vamos, Pelican, agarra el teléfono a usted. Sí. Vamos, Pelican.